Las carreteras de montaña suelen ser lugares muy estrechos y sinuosos, con subidas y bajadas pronunciadas, que hacen que conducir del punto A al punto B requiera de algunas habilidades especiales. Conducir por estos lugares con un vehículo grande y pesado es extremadamente peligroso. En este vídeo veremos algunos camioneros que aprendieron la lección de la peor forma. Número 2 Este camión quedó colgando de un precipicio en China después de seguir su GPS por una carretera de montaña para intentar tomar un atajo. El incidente ocurrió en la provincia de Shanshi, en el norte de China, y los funcionarios todavía se preguntan cómo se atrevió a tomar semejante atajo. A medida que el camión avanzaba, el camino se volvía más y más estrecho, hasta que el camionero decidió volver marcha atrás para bajarse de la montaña. Una mala maniobra que casi lo hace caer a él y a su camión por el acantilado. Número 2 No cabe duda que conducir en China puede ser un poco frustrante, con cambios de carril bastante cuestionables, conductores que se distraen con facilidad y semáforos que son más una sugerencia que una regla. Pero tomar un atajo que puede costarle la vida no es la mejor de las soluciones. El siguiente accidente ocurrió cuando el conductor de un camión perdió el control del volante y se desvió de su rumbo, golpeando y atravesando una barrera de hormigón en algún lugar montañoso de Irak. La cabina rebasó dicha barrera y quedó suspendida en el aire, aguantada únicamente por la parte trasera de la misma, que no rebasó la barrera. Su conductor escapó milagrosamente, saltando al peligroso precipicio. Número 3 Otro conductor que también escapó de una muerte segura gracias a la carga que transportaba. Esta vez sucedió en la región de Had Ramaut, al sur de la península arábiga. El camión descendía por un camino de montaña cuando los frenos dejaron de funcionar. Su conductor perdió el control y trató de detenerse golpeando la barrera de hormigón, pero el camión atravesó la protección de cemento y se quedó colgando del precipicio. Como dice un proverbio árabe, los pesos que llevas en tu espalda pueden salvarte algún día. Número 4 Este camión grande perdió el control en una carretera de montaña de Chongqing, suroeste de China. El conductor se estrelló a través de las barreras de la carretera y terminó colgando sobre el borde de un acantilado. Una familia quedó atrapada en el vacío durante varias horas. Se temía que el camión volcara, así que los transeúntes pusieron tablones de madera en las ruedas para evitar que el camión resbalase. Los trabajadores de protección civil utilizaron una grúa para colgar a un compañero y permitió llegar hasta el conductor, su esposa y sus dos hijas. La familia completa de cuatro personas fue rescatada de la cabina. Número 5 Este ocurrió en una carretera del norte de Guangdong. Según los informes, un camión de transporte se estrelló contra la barrera a alta velocidad, dejando la cabina del camión y el conductor suspendidos en el aire, en el borde de una caída vertical de 150 metros. Afortunadamente, la docena de automóviles cargados en el remolque hicieron de contrapeso y evitaron que el camión y su conductor cayeran por el precipicio. Número 6 En 2013 ocurrió un extraño accidente en la carretera de montaña, cerca de la ciudad de Kaili, en la provincia de Guisú. Un camión grande que transportaba 10 camiones pequeños resbaló sobre la superficie mojada de la carretera y golpeó el costado del puente. Toda la carga avanzó en dirección al profundo barranco. Afortunadamente, los cables de acero aguantaron y ni un solo camión Forland cayó del puente. Sin embargo, el conductor y el copiloto no tuvieron tanta suerte. Resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al hospital. Número 7 No se conocen las causas de este accidente. Lo único que se sabe es que el camión golpeó la barrera lateral y volcó, enviando su remolque sobre el borde del puente. Este transportaba productos avícolas, que arrojó por toda la carretera. Se requirió que un operativo despejara la vía, mientras que el conductor fue ingresado en el hospital con lesiones leves que no ponen en peligro su vida. Número 8 El tráfico se congestionó después de que la cabina de este camión participara en un accidente, que lo dejó colgando sobre el borde del puente en Louisville, Kentucky. Si bien no está claro cómo logró atascarse sobre el muro, el accidente ocurrió en condiciones de lluvia, por lo que es probable que el suelo mojado haya hecho perder el control al conductor. Número 9 Este otro escapó de una muerte segura tras estrellarse contra la baranda de hormigón. Troy Betts, de 49 años, conducía su camión por la costa del Golfo cuando un automóvil se movió de carril frente a él. Betts perdió el control mientras intentaba evitar el choque y se estrelló contra la protección de seguridad. El accidente dejó la cabina del camión completamente suspendida sobre el puente J.D. Young, uno de los más transitados de Florida. Número 10 Una pareja y sus perros fueron rescatados de una camioneta que colgaba sobre un desfiladero y era sostenida únicamente por la cadena de seguridad de su remolque. La camioneta Ford F-350 tiraba de un remolque de caravana cuando perdió el control y volcó sobre la barrera del puente. Un oficial llegó a la escena y vio a la pareja dentro del vehículo, colgando nariz abajo y sostenida únicamente por la cadena de seguridad que se unía entre la camioneta y la casa rodante. Inmediatamente y con la ayuda de otro camionero, colocaron cadenas adicionales que aseguraron el vehículo hasta que llegaron los equipos de rescate. El hombre de 67 años, la mujer de 64 y sus dos perros fueron rescatados. Número 11 Otro conductor que pudo escapar sin lesiones de un accidente aterrador después de que su vehículo se volcara sobre el puente de la bahía de Anápolis, Maryland. Se cree que una tormenta eléctrica y fuertes ráfagas de viento provocaron el vuelco, dejando el tráiler en posición precaria sobre la baranda del puente. El conductor pudo salir ileso del camión después de que los bomberos le quitaran el parabrisas. Número 12 Nuestro último incidente ocurrió en Arizona después de que una tormenta monzónica atravesara el lugar y dejara la calzala mojada para los conductores. El conductor dijo a los agentes que se había salido de la calzada accidentalmente mientras giraba en la curva de la autopista. La colisión causó retenciones en el área pero afortunadamente no se reportaron heridos. Una grúa acudió a sacar el semirremolque de la carretera y ahora el conductor se enfrenta a una citación judicial por no controlar su vehículo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!